Bueno, acá seguimos junto a ustedes en esta mañana. La semana pasada, tanto jueves como viernes, se desarrolló en Santiago de los Caballeros la 56ª reunión ordinaria de jefes de Estado y de gobierno. Y Santiago se convertía en la, si se quiere, en la capital política de la región. Estos mandatarios, representantes también de esos ocho países, incluyendo por supuesto la República Dominicana, pues arrojaron importantes conclusiones. Vamos a dar la bienvenida esta vez al abogado internacionalista, Pascal Peña, con nosotros para abordar un poco ese tema, Pascal. El tema del SICA, el tiempo que ya la República Dominicana tiene en él, cuáles han sido los logros alcanzados hasta la fecha, y todo lo que desde allí, desde este sistema de la integración centroamericana se desprende. Bienvenido, buenos días. Muy buen día. Muy buenos días. Hablemos sobre todo de eso, de los acuerdos a los cuales se concluyó en esta edición número 56, el SICA, donde fuimos, bueno, pues la presidencia pro-témpore de la misma aquí en República Dominicana y donde el epicentro fue Santiago. Así es, así es. Bueno, en primer lugar, creo que como bien comentabas, es importante tal vez entender un poco qué es el SICA. Y por supuesto el SICA, ya lo introducías, es un sistema de integración regional. Lo que procura es llegar a ciertos acuerdos en procura de los intereses de estos ocho países, incluyendo República Dominicana, al que pertenecemos. Aquí, por supuesto, la República Dominicana, específicamente en el discurso dado por el presidente de la República, evidentemente se habló de la importancia de unir esfuerzos con el tema haitiano. Sin embargo, no fue lo único de lo que se habló. Recuerden que estos ocho países que conformamos representan económicamente un importante cónclave. Más de 360 mil millones de dólares, grandes cantidades de personas, posiblemente 60 y tantos millones de personas, englobando todo esto. Entonces, ¿qué es lo que se procura? Muy bien, llegar a ciertos acuerdos. Sin embargo, algo importante a resaltar es que la República Dominicana es la tercera ocasión en donde se lleva ya la presidencia pro-témpore. Y entre los acuerdos que ha tenido, preguntabas ahorita, la República Dominicana entró como asociado en el 2003, ya de manera definitiva 2013, y ha tenido tres veces la presidencia pro-témpore. Sin embargo, este tipo de sistemas de integración regional tienen tal vez oportunidades de mejoras importantes. Cuando hablo de oportunidades de mejoras es porque, primero, la presidencia es cada seis meses. Va rotando. Ya pasó, ya nosotros terminamos, se pasa a Bélice. Ahora. Y luego inicia nuevamente Bélice, Costa Rica, y va pasando. Nicaragua, Panamá, entre los demás países, ¿verdad? Honduras, El Salvador, entre otros. Sin embargo, no hay un sistema claro en donde los, de manera institucional, hayan cuestiones o decisiones concretas que puedan ser cumplidas. Entonces, termina siendo una exhortación, una motivación a ciertos aspectos, pero no tienen tal vez el carácter importante, práctico, de otros países y de otros sistemas de integración regional, como el MERCOSUR, para dejarlos en América Latina. Y obviamente sin comparar con la Unión Europea. Entonces, ¿qué cuestiones se presentaron como logros en esta reunión número 56? Pues nada, se habló de que desde el año 2018 había una estructura que iba a ser modificada a nivel interno y no tal vez mucho más que eso. La gran importancia, insisto, es que se motiva a la integración, a la discusión en común de aspectos como el tema, por supuesto, migratorio y, por supuesto, medidas a las que llevan incluso eventualmente a tomar ciertos acuerdos internacionales, ciertos acuerdos formales de integración económica. Y llama la atención, Pascal, el hecho de que sea en Santiago, ¿no? De hecho, a mucha gente le causó un tanto de suspicacia, sobre todo porque, bueno, para quienes no lo saben, en las últimas dos décadas el crecimiento económico de Santiago ha sido exponencial, ¿no? Bastante interesante. Y por allí se desarrolló esta cumbre, esta reunión, este simposio, este conclave, por llamarlo de alguna manera. Ocho países, como bien señalabas, que escuchándote hablar y de repente pensar así un poco en el arribo de los acuerdos, entonces como que yo acá, haciendo un poco del abogado del diablo, por llamarlo de alguna manera, o sea, no revisen tanta importancia entonces las cosas que allí se debaten, por pensar de algún modo. Porque si simplemente son exhortaciones, no hay una determinación, y me gusta la analogía que haces con Mercosur, porque me permite igual compartir muchas experiencias en función de eso, porque lo conozco muy bien, que no es tal cual, o sea, la determinación a la que arriba en estos acuerdos. Sin dudas, y eso se puede encontrar en la literatura y por supuesto... Y la misma historia. En la historia y en los resultados incluso que han dado estos, específicamente este conclave. Sí. Recuerden que el sistema de integración regional en América Latina no ha sido muy efectivo. El SICA posiblemente podríamos indicar que es de los sistemas que mejores resultados o tal vez mayor armonía ha generado, porque permite en una mesa sentarse a conversar sobre temas comunes. Insisto, sin embargo, resultado de eso, no ha habido, si se quiere, cuestiones concretas, importantes, relevantes, o que en cada seis meses tú puedas entender que es beneficioso tal vez para todos los estados. Insisto, República Dominicana desde el año 2013, donde ya de manera permanente ha estado, ha tratado de abordar el tema, ha llevado ideas importantes, pero insisto, al igual que sucede en general con la OEA y otros organismos, es importante generar cuestiones en las que desde los países, desde lo institucional, desde lo intergubernamental, se genere mayor pragmatismo, mayor objetividad tal vez en la toma de decisiones. Acción, sobre todo. Y a propósito de eso, tomando un poco tus palabras, donde cada quien ha trabajado de manera independiente, si se quiere, y este organismo lo que ha tratado es de agruparnos, reorganizarnos, tener un norte a seguir. Estamos de cara a un 2023, en donde se habla mucho de inflación, de cómo entonces nosotros vamos a poder, nuestros recursos propios poder llevarlo y optimizarlo de la mejor manera. Incluso ayer, pues ya se hablaba de que la harina no será exportada, de que se queda en territorio nacional para luego entonces no tener una carencia. Entonces, en ese apartado, que estamos muy diferentes de una realidad que vivíamos hace quizás una década, cinco años atrás, por decir algún número. Estamos luego de una pandemia donde los países, yo creo que ahora sí hay cierta solidaridad entre uno y otro, donde al final, como bien dices, hablamos de más de 300 millones de dólares entre todos, que podemos empujar, si se quiere, millones de dólares, si se quiere empujar la economía de toda esa región. Con este panorama tan particular, con el cual ya otros organismos internacionales abordan el 2023, creo que es momento de no sugerir, sino de accionar, en que yo creo que la mayoría hace la fuerza, o sea, donde todos somos más. ¿Cuáles fueron esas sugerencias que quizás, bueno, pues vamos a traer aquí sobre la mesa, recordar también para que se pueda accionar y quizás en un futuro, a lo largo de siete, ocho meses, pues podamos volver aquí y decir, mira, pero sí se accionó en correlación a esta. ¿Cuáles fueron esas sugerencias más destacables que podemos rescatar del SICA? Mira, yo creo que, y lo decía ahorita, primero, evidentemente el tema migratorio, y segundo, tú lo mencionabas ahora, lo que se ha denominado esta soberanía alimentaria. Quiero empezar por lo último, porque evidentemente lo primero lo hemos abordado ya en otras ocasiones. Con lo segundo, por supuesto, se habla de la exportación e importación, por supuesto, de ciertos productos. Sin embargo, en efecto, una de las cosas que más importantes se resaltó es la capacidad que puedan tener los estados de poder proveerse de los productos alimentarios necesarios. ¿Básicos? Básicos, sin dudas. Pero es como una autosuficiencia, ¿no? Así es, así es, así es. Y al mismo tiempo, generar los espacios posibles, por supuesto, de poder importar y exportar estos productos sin que afecten los mercados internos. Con lo segundo, que en este caso es el tema migratorio, sin lugar a dudas sabemos que algunos países tienen mayores problemas migratorios que otros. Porque pensar, por ejemplo, en países como El Salvador, Nicaragua, Honduras, sabemos que hay mayor migración que inmigración. Y esa migración, como ustedes saben, ha generado incluso medidas de parte de Estados Unidos porque la mayor cantidad de población va hacia esos países. Exactamente, quiere terminar en Estados Unidos. Mientras que países como nosotros sabemos que la migración, en este caso la migración esencialmente haitiana, viene a la República Dominicana. Sin embargo, yo creo que el tema nuevamente fue abordado de manera correcta por el Poder Ejecutivo, por el Presidente de la República en su discurso. Porque ha afianzado, ha reiterado nueva vez, que esto es un tema de carácter regional. Porque si bien hay una migración esencialmente a la República Dominicana de parte de Haití, pero debemos como países, como región, por supuesto, lograr implementar medidas en el territorio haitiano que puedan lograr tal vez ir paleando, ir solucionando, generando tal vez alimentos, salud, para que esta migración pueda ir reduciéndose. Inversión, ya lo decía en alimentos, en salud, por supuesto, para esto se necesita acuerdo entre todos los estados. El tema está en que los países que conforman el sistema de integración, el SICA, son apoyados también económicamente. No son países ricos, no pertenecen a un G7, un G20, ¿verdad? Entonces, nada, yo creo que tenemos muchos retos dentro del SICA, retos que creo que con el tiempo ha permitido institucionalmente ir mejorando, pero sin lugar a dudas hay oportunidades de mejora en cuanto a lo que conversamos, esa implementación efectiva de futuros acuerdos. En 2003, cuando la sazón, el presidente era Hipólito Mejía. Recuerdo que yo trabajaba para CDN como reportero y le entrevisté en función de ese tema, abordar para que sus declaraciones fueran de gran valía. Y me llamó poderosamente la atención, bueno, Hipólito es un ser muy querido, pero también es muy él, tiene un sello muy particular. Muy particular. Hipólito tiene un sello muy particular. Y recuerdo su respuesta como ahora, y me permite la misma compartir experiencia, porque decía, señor presidente, ¿qué le parece ahora que vamos a empezar a ser parte del SICA de manera intempestiva? Y él recuerdo que contestó, hay que estar donde nos vea el mundo, hay que estar donde nos vea el mundo, literalmente. Esa fue su respuesta. Sin embargo, estuve presente ahora jueves y viernes allá en Santiago, dándole cobertura a este importante encuentro de mandatarios y de representantes de cancilleres y demás. Y todos se elogiaban a la República Dominicana, sobre todo por el buen manejo que se le ha dado al combatir la delincuencia. Quiero escuchar tu opinión en ese aspecto. Bueno, tanto a la delincuencia como el tema de salud con respecto al COVID, porque recuerden que nosotros fuimos... De hecho, somos referentes en la región. Justamente, por eso quería mencionarlo. Mira, con el tema de la delincuencia, fue sorpresivo, esos elogios, nosotros viviendo algunas cosas a nivel nacional y durante estos días. Sin lugar a dudas, República Dominicana ha estado tomando medidas, medidas que en comparación con otros países, El Salvador, Nicaragua, sin lugar a dudas, República Dominicana se encuentra mucho mejor en temas de seguridad. Por supuesto, las medidas que recientemente también se han estado tomando, se han estado implementando, han ido, al menos en los últimos días, han ido reduciendo un poco. El tema está en que ojalá que estas medidas logren producir efectos a nivel a largo plazo, mediano y largo plazo, que sea sostenible en el tiempo. Y por supuesto, el tema de salud impacta, como ya sabemos, en el tema de la economía, en temas de turismo. Y de hecho, quiero resaltar ahí que el presidente de Costa Rica, que de hecho fue el punto con el primer ministro de Belice y el vicepresidente de Salvador. Y el vicepresidente de Salvador y luego tuvo varios representantes, pero el de Costa Rica informó en su discurso y su referencia, que República Dominicana tal vez no sea el único punto turístico, sino que se puede generar una especie de hubo entre países como Costa Rica, República Dominicana, que permita el desarrollo todavía aún más del mercado en turismo. Eso está bien, un tema de inversión, un tema de desarrollo, que insisto, impacta, sin lugar a dudas, en la economía. Recuerden que República Dominicana, uno de los tres esenciales puntos del PIB es justamente el turismo. Y a men de los diversos intereses económicos que arrastra este sector y esta industria, ¿no, Wendy? Y a propósito de eso, de cómo bien hablas del PIB y demás, no quiero pues dejarte partir, Pascal, sin hacer, qué sé yo, ya estamos cerrando el 2022 un balance a grandes rasgos de la economía en la República Dominicana, que bueno, pues hemos visto cómo se fortalece, si se quiere, en muchos de los puntos y cuáles son los grandes retos que enfrentamos en el 2023 con un panorama no tan halagüeño, como bien decíamos de algunas organizaciones donde dicen, bueno, hay que comenzar a apretarse los pantalones porque luego pues no queremos que nos encuentren con la mano en la cabeza. Pero haciendo un balance económicamente, ¿cómo ha avanzado República Dominicana en el 2022 y cuáles son los grandes retos que tiene nuestra nación? Interesantísima tu pregunta porque justamente entre los países que se encontraban dentro del sistema, que se encuentran dentro del sistema de integración, República Dominicana es el país cuyo desarrollo económico ha sido mostrado. De hecho, sabemos que hace ya unos meses desde el Banco Central se indicaba que es República Dominicana en temas de inflación, en temas de PIB, etc. Es uno de los países cuyo, que mejor estamos. Yo creo que entre los retos, por supuesto, entendiendo que nos vamos a enfrentar muy próximamente ya a elecciones, se encuentra en el mantenimiento tal vez de este desarrollo, pero al mismo tiempo prudente inversión, en cuanto a inversión social, en cuanto a, en general, a ciertos aspectos que se han priorizado desde el gobierno, que me parecen correctos, temas de infraestructura, educación, seguridad, que tú mencionabas ahorita. Entonces, simplemente prudencia es lo que creo que corresponde y que ojalá República Dominicana se mantenga, estoy seguro que sí, estable y por supuesto manejándose con la prudencia que hemos tenido. Uy, ¿qué te parece el presupuesto para el 2023? Que ya está anunciado. También interesante tu pregunta, como sabes, han habido críticas por un lado, han habido críticas por algún lado que por otro. Entonces, esperamos que simplemente, y ya veremos, ya veremos, es lo único que me toca decir. No, y que la racionalidad de esos recursos sea del todo equitativo. Cómo sea la distribución, claro. La distribución de los mismos que pueda ser, digamos que de manera eficiente. Y que se mantenga, y que se mantenga, y que se mantenga en, porque a veces se entiende, y eso yo lo entiendo objetivamente, lo comprendo objetivamente, que se quiere sacar presupuesto de un área donde tal vez se entiende que no se está invirtiendo a otra. Entonces, que en aspectos esenciales como educación, como salud y como seguridad, que se entienda siempre que la República Dominicana, de hecho, fue uno de los temas del sistema de integración en la educación, que se mantenga la República Dominicana invirtiendo en lo que debe. Es parte de los pilares de la sociedad. Eso te iba a decir, sobre todo, tres pilares esenciales en donde el esfuerzo no se escatima, ¿no? Mira, por último, no quiero dejarte ir porque contigo se abordan diversos tópicos, ¿no? Tú formas parte del Colegio Dominicano de Abogados, ¿verdad? Me imagino, por supuesto, como un flamante abogado de acá, de nuestra nación. Ustedes se unieron la semana pasada, hablo ustedes, porque bueno, es un gremio. El gremio. Es un gremio como tal, ¿no? Para que esta problemática entre las ARS y las AFP, pues puedan allí o diluirse o desaparecer o buscarle alguna razón de ser a su existencia, por llamarlo de algún modo. ¿Qué piensas de esta acción? Un tanto, no sé ni cómo llamarlo, porque te veo riéndote y te conozco bien, entonces quiero escuchar tu opinión, Pascal. Mira, qué pregunta. Mira, yo tengo desde siempre mis críticas a cómo el colegio, como gremio, se maneja, se maneja con respecto a ciertos tópicos, termina en ocasiones, en ocasiones no y tal vez en los últimos años, pareciendo que ciertos temas se politizan. Sin embargo, la República Dominicana, para tratar esta pregunta de manera institucional y cerrar, porque ya sé que estamos terminando. Sin lugar a dudas, la República Dominicana, con respecto al tema de salud, con respecto al tema ARS, ha estado sufriendo el embate, tal vez, de los intereses de un gremio particular, que en este caso son los médicos. Sin lugar a dudas, también, se deberán tomar medidas y tal vez estas medidas en el futuro cercano involucrarían lo que podrá ser la modificación, a mi parecer, de la ley. Hemos notado que no ha sido eficiente, ya hemos notado que los intereses van en ocasiones impuestos por encima de nosotros, los usuarios del sector salud, los que estamos pagando, y que, por supuesto, va a terminar de forma práctica, y eso es importante considerarlo. Recuerden que hay un porcentaje que se utiliza para el 30%, perdón, hay un porcentaje que se utiliza y que se quería que el 30%, estoy hablando del tema de la ARS, pero también AFP, países como Chile, como ustedes saben, son los creadores de este sistema, han ido tomando medidas y cambiando algunas cuestiones. Entonces, para concluir, tal vez el rol del colegio de abogados no necesariamente sea ese, tal vez debería estar enfocado en fortalecer a nosotros, los abogados, como profesionales, generar reválidas, entre otras cuestiones. Eso es lo único que tengo para decir sobre eso. La realidad política de Chile y la nuestra es totalmente distaluna, de la otra bastante. Sí, pero al final yo creo que las grandes víctimas somos los usuarios, porque hay un debate, un tirijala, si se quiere, entre los galenos y también las ARS, y al final nosotros, que como bien decías, Pascal, pagamos, o sea, al final también pagamos con que no se nos atiendan porque hay una huelga, o porque los medicamentos no tienen cobertura, que pasa a diario en miles de usuarios, y siempre lo he dicho y lo he reiterado. El tema de la salud es el tema donde el ser humano es más vulnerable, porque usted está buscando su bienestar, y la verdad es que cuando usted se topa con este tipo de situaciones, al final yo creo que las grandes víctimas de todo este conflicto somos nosotros los que pagamos y los que usamos los servicios de las ARS. Así que, Pascal, muchísimas gracias. Nos quedamos sobre todo con que ha crecido República Dominicana en el 2022. Retos, claro que sí. En el próximo año, también un año previo a las elecciones, que hay mucho movimiento en la calle, pero que ciertamente buscar la mejor manera de cómo invertir todo ese dinero con el cual ya se ha convertido en ley el presupuesto del año que viene. Y bueno, pues así va avanzando la economía. Pascal Peña con nosotros, hablándonos del sistema integral de Centroamérica, del SICA, de los balances. En resumen, qué ha sido lo más interesante, lo más importante y cuáles serían esas acciones a tomar, que no solamente se quede en la propuesta, sino de que se hagan acciones importantes para toda la región de Centroamérica, porque fortalece, no a República Dominicana, a cada uno de esos países que la conforman. Así que, Pascal, muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más y vamos entonces a una brevísima pausa, Alex. Así es, te quedas con nosotros y estamos de vuelta.